Ahora comprendo. Has escogido este lugar para que sea tu tumba. Debes sentirte muy afortunado, porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus actitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo como tú, son mandados a planetas como este en donde no existen enemigos fuertes. Eso quiere decir que eres un perdedor. Así que esa es la razón por la que estoy en la tierra, debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos quizás pueda superar el poder de un guerrero distinguido. Qué broma tan graciosa. Te mostraré la gran pared que no podrás superpasar por mayor que sea tu esfuerzo.